Bien, circunferencia. En este capítulo aprenderemos a conocer la definición y los elementos geométricos asociados a la circunferencia, a reconocer los teoremas relativos a la circunferencia y aplicarlos a la resolución de problemas matemáticos. Definición. Muy bien. Es un conjunto de puntos coplanares que equidistan de otro punto llamado centro. A la región interior se le denomina círculo. Muy bien. Como si te dan cuenta, este es aquí, es una figura geométrica cerrada. Y que tiene un punto, este punto, el punto que está con la vocal O, es el centro de la circunferencia. Del centro de la circunferencia a un punto de la longitud de la circunferencia, esta longitud de O a C va a ser el radio. De O a B también sería, sería también el radio. De O a A también sería el radio. Muy bien. Vamos a ver. Y de A hasta B sería entonces el diámetro de la circunferencia. Toda cuerda que pasa por el punto, por el punto o por el centro de la circunferencia va a ser el diámetro de la circunferencia. Muy bien. Vamos a ver algunos de los elementos de la circunferencia. El centro. El centro, como ya les dije, está representado con la letra, con la vocal O. El radio. El radio es del centro de la circunferencia a un punto de la longitud de la circunferencia, ¿no? De O a B. Viene a ser igual al radio R, ¿no? El diámetro, como ya les dije, es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia, ¿no? El diámetro es igual a dos veces el radio. Cuerda. La cuerda es la que no pasa por el centro de la circunferencia, pero intersecta en dos puntos, ¿no? De la circunferencia. Aquí está la cuerda, ¿no? P, C. P, C. Intersecta dos puntos en la circunferencia, mira. El punto P y el punto C, ¿no? Arco. El arco es el ángulo. Es el ángulo, ¿no? De C a B. No se confunde. Este es el arco, el ángulo. Si yo quiero la longitud de C hasta B, ¿cómo es que tengo que hacer? La propiedad longitud es igual al ángulo en radianes por el radio, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Muy bien. La flecha oságita. Flecha oságita. Que viene a ser el segmento de M a N. De M a N, ¿no? Que viene a ser, que es un segmento que es perpendicular a la cuerda. Y que divide en dos partes iguales, ¿no? Esta puede ser una también, la mediatriz, ¿no? La mediatriz del lado P, C. Secante, ¿no? La recta secante, ¿no? Es la recta L2. La recta cercante, la recta L2, ¿no? Intersecta a dos puntos de la circunferencia. Tangentes. La tangente es la recta que solamente va a intersectar a un punto de la circunferencia. En este caso, el punto T. El punto T es la punto tangencia de la circunferencia. Punto de la tangencia. Aquí ya vemos, el punto de la tangencia es el punto T, ¿no? Y la recta de la tangencia es la recta L1. Longitud de la circunferencia. ¿No? Como le dije ahora, la longitud de la circunferencia va a ser igual a dos pi por el radio, ¿no? Como le dije ahora, la longitud es igual a el ángulo por el radio, ¿no? Como el ángulo vale 360 y que en radianes es igual a dos pi. Entonces, dos pi por el radio va a ser la longitud, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a ver algunas propiedades. La primera propiedad, como se habla aquí, dos rectas. Aquí tenemos dos rectas, una superior y otra inferior, ¿no? En una circunferencia, el punto T y el punto P son puntos de tangencia, ¿no? El punto T y el punto P son puntos de tangencia. Muy bien. Con el radio y la recta tangente van a formar un ángulo de 90 grados. Muy bien. Con el radio y la recta tangente van a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Siempre van a formar el radio con la recta tangente van a formar un ángulo de 90 grados. Acá, cuando tenemos un ángulo exterior en la propiedad 2, cuando tenemos un punto exterior, punto A, a la circunferencia, el punto B y el punto C son punto tangencia a la circunferencia. La longitud, entonces me define que la longitud de AB es igual a la longitud o el segmento AC, ¿no? Y del punto A, la distancia, ¿no? Al punto O, va a dividir el ángulo en dos partes iguales, es decir, que va a ser la bisectriz, ¿no? O sea, el punto AO es la bisectriz del ángulo BAC. Muy bien. En el tercer propiedad, ¿qué nos dice? A ver, tenemos el radio y se ha trazado una cuerda perpendicular al radio, ¿no? La cuerda AB ha formado un ángulo de 90 grados. La intersección del radio con la cuerda va a formar el punto medio de la cuerda, ¿no? Es decir, que AM va a ser igual a MD. Muy bien. Y el arco de AC va a ser igual al arco de CAB. En el cuarto, en la cuerda propiedad, tenemos dos cuerdas paralelas. La cuerda EF es paralela a la cuerda AB. Entonces, nos define que los arcos también van a ser iguales. El arco EA va a ser igual al arco AFB. Van a ser iguales todos los arcos EA y el arco FB. Bien. Seguimos con las propiedades. Propiedad 5. Tenemos dos cuerdas iguales. La cuerda AB y la cuerda CD. Como son iguales, entonces los arcos también van a ser iguales. El arco AB y el arco CD van a ser iguales. Muy bien. Teorema de Ponceller. Solamente para triángulos rectángulos, ¿no? Y que sean inscritos al triángulo, ¿no? Y que tengan sus puntos tangentes, ¿no? El punto tangente son los lados. Y dice, a ver, aquí el teorema de Ponceller nos dice que el lado AB más el lado BC es igual al lado AC más 2R. Aquí está la demostración, ¿no? ¿De dónde salió este cuadrado? Mira, solamente ha puesto el punto, el centro de la circunferencia, y ha trazado el radio al punto tangencia. Al punto tangencia con la recta tangencial. Aquí, pero en este caso es ABC. Ha formado un ángulo de 90 grados. De igual forma, en el otro lado, en el otro lado del triángulo AB, en el lado AB del centro, está trazado el radio, con la recta tangencia, forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Y formado ahí, en un cuadrado del radio, ¿no? Muy bien, de ahí el resto es pura ecuación, ¿no? Lo que le falta, B menos X, y acá, donde sale B, perdón, B menos R. Y de donde sale acá también B menos R, ¿no? También de la propiedad que hemos dicho cuando tenemos un punto exterior, el punto C, ¿no? Y los lados, tenemos dos puntos tangencia, quiere decir que los lados también van a ser iguales, ¿no? El punto tangencia C va a ser igual a B menos R, y el punto tangencia de C va a ser también igual a B menos R, ¿no? Muy bien, y así ha ido con la ecuación. Esto lo puedo hacer en la pizarra, cuando estamos en... Cuando vamos a hacer este, los ejercicios, ahí lo puedo demostrar. Muy bien. Bien, seguimos con los teoremas. Teorema de Pito, solo cuadrilátero circunscrito, ¿no? Tenemos la circunferencia y está circunscrito a un cuadrilátero, ¿listá? Es decir, que está afuera el cuadrilátero, el cuadrilátero. El cuadrilátero ABCD, ¿no? Entonces, el teorema de Pito nos dice que el lado AB más el lado CD es igual al lado BC más el lado AD. Demostración. Mira, aquí hay una demostración. En el día de la conferencia virtual, podemos hacer esta demostración, porque así, explicando en una diapositiva, un poco como que no se puede entender, ¿no? Pero aquí, como te das cuenta, ¿no? Aquí tenemos el lado A, el lado B, el lado C y el lado D, ¿no? Lo único nomás que ha hecho es... La única propiedad que es solamente aplicada es cuando tenemos un punto exterior y dos puntos de tangencia en la circunferencia, ¿no? Que los lados del punto de tangencia al punto exterior va a ser igual al otro lado igual. Forma el punto de tangencia al punto exterior, ¿no? Y así ha hecho con el resto, ¿no? Eso lo explicamos en conferencia virtual. Bien. Recordemos con esta convención de nombres. Circunferencia inscrita. Muy bien. Cuando la circunferencia está dentro del triángulo. Mira. Aquí estamos que I es el centro y R es el in radio, ¿no? Muy bien. Para que sea circunferencia inscrita, ¿no? Los lados del triángulo tienen que ser tangentes a la circunferencia, ¿no? Circunferencia circunscrita, ¿no? Que va a estar fuera del triángulo circunscrita. Donde O es el circuncentro y R es el circunradio. Y circunferencia exinscrita, ¿no? Es decir que está fuera del triángulo, ¿no? En este caso el triángulo ABC, ¿no? Muy bien. Donde E es el excentro y R es el radio. Obviamente es el exradio, ¿no? Es el exradio. Muy bien. Muy bien. Posiciones relativas entre dos circunferencias coplanales. Tenemos aquí exteriores. Cuando dos circunferencias son separadas, ¿no? Tenemos aquí el radio mayor, R mayúscula, y el radio menor, R minúscula. Entonces, la longitud de OP va a ser mayor que la suma de los dos radios, ¿no? La suma de los dos radios. El radio mayor más el radio menor. Tangente exteriores. A ver, las tangentes exteriores. T es el punto de tangencia entre las circunferencias, ¿no? Muy bien. Entonces, definimos que la distancia de OP va a ser igual a radio mayor más el radio menor. Bien. Seguimos. Entonces, tangente interior. Interiores. Entonces, ¿no? Vemos que una circunferencia es menor que la otra y que está adentro, ¿no? Y analizando esto, ¿no? El radio mayor y el radio menor con letra minúscula. La distancia de OP va a ser igual a radio mayor menos el radio menor. Donde T es el punto de tangencia. Muy bien. Secantes. Mira, secantes cuando dos circunferencias intersectan en dos puntos, ¿no? Aquí O es el centro de la circunferencia, de la circunferencia mayor, R mayúscula. Y P es el centro de la circunferencia menor con R minúscula. Entonces, quiere decir que, analizando, el radio mayor menos el radio menor es menor que la longitud OP. Y la longitud OP va a ser menor que el radio mayor más el radio menor. O es el centro de la circunferencia menor. Y P también es el centro de la circunferencia, de la otra circunferencia. Si trazamos una recta tangente desde O, trazamos una recta tangente de la circunferencia. Y desde P, trazamos una recta tangente de la otra circunferencia. Entonces, la intersección me va a formar un ángulo de 90 grados. Y para hallar la longitud OP, como es un triángulo rectángulo, yo puedo sacar por Pitágoras, ¿no? Es decir, la longitud OP al cuadrado es igual al radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado. Concéntricas, ¿no? Cuando tienen el mismo punto, centro de la circunferencia. Quiere decir que el punto O va a ser igual, el punto O va a ser igual que el punto P, ¿no? Por eso dice, concentra, que va a estar en el mismo punto. Quiere decir que la distancia de O hasta P es igual a cero, ¿no? Bien, y para terminar, interiores, ¿no? Interiores. Entonces, aquí una circunferencia está dentro de la otra circunferencia, ¿no? Muy bien. Y uno define que de la longitud de O a P, que vienen a ser los centros de los radios, va a ser menor que el radio mayor menos el radio menor, ¿no? Por definición. Por deducción, se dice que OP es menor que el radio mayor menos el radio menor.